Mira, 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 por favor, qué equipazo Leo Messi, Falcao, Cristiano, Casemiro, Isco, Montolivo, Sergi Barjuan, leyenda del Barça, Mustafi, la portería Oblak, aquí abajo tenemos a Tourette, Thiago, Barzagli Mira, 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 por favor, lo que tiramos aquí Sergio Ramos, Matuidi, Puyi, Piqué, Felipe Luis, Jaume Autinho, Bambumel Hostia, qué equipazo tenía, chavales, en el PES 2017 en su versión para PC En Play 4 también tenía un buen equipo, lo que pasa que no os lo puedo enseñar porque ahora mismo no tengo aquí el PES 2017 Se lo dejé a un familiar, pero me apetecía mucho de compartir con vosotros un nuevo vídeo del PES 2017 Y fijaos qué equipazo tenía en el MyClub, brutal En fin, chavales, voy a jugar un partido al PES 2017, pero lo voy a jugar contra la COM Online es imposible jugar, no hay nadie jugando, creo que habrá aquí, pero es que es muy difícil encontrar rival Prácticamente imposible, así que vamos a jugar contra la COM, ¿vale? En fin, es que ya no se habla del PES 2017 Muy, 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 muy poquita gente se acuerda de este grandioso juego A mí me gustó mucho este PES 2017 Como ya dije en su día, es uno de los mejores de la saga, sin lugar a dudas Muchos diréis, uy, para ti son todos Hombre, es que hay muchos PES que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Y la verdad es que este me gustó Estaba muy, muy, muy bien Lógicamente me gusta más el PES 2018 Pero oye, fue un grandioso juego En fin, estáis viendo lo que es el equipo, ¿vale? Contra la COM, pues la verdad que lo encuentro rápido No tengo ninguna Option File puesto Así que vamos a empezar el partido, ¿vale, chavales? Entonces, básicamente quería traeros este vídeo Pues aparte para enseñaros el equipo que tenía Que no me acordaba de muchos jugadores Para ver la jugabilidad de este PES Que aunque sea en su versión para PC Era muy, muy, muy similar a la versión de Play 4, ¿vale? Vamos a ver Vale, ahí estamos ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido va todo, eh! No sé si puedo bajar la velocidad Creo que sí, ¿no? Ah, pues no Digo, contra la COM, a lo mejor sí que puedo Pero nada Bueno, es igual Lo suyo es jugar pues tal y como venía Por defecto el juego Pues sí, chavales A mí la verdad que me gustó mucho este PES Tenía el... Bueno, ese... Truquillo que... Prácticamente todo el mundo utilizaba online Que eran los chetocentros Pero por lo demás Fue un grandioso juego Brutal Bueno, de hecho, chavales Quiero comentaros Que por si alguien no lo sabe El servicio online del PES 2017 Finaliza en... En nada En cuestión de unos meses Creo que... Que en mayo es cuando acaba Lo que es el online Y por lo tanto no se podrá jugar Una lástima Una lástima porque la verdad que Últimamente dura muy, muy poquito Ojo ahí Vamos, Cristiano Dura muy poquito Lo que es Lo que es el online De los juegos Que salieron hace poco Porque ya ves tú El PES 2017 Que tiene Pues nada Un añito, ¿no? Pues... Bueno, pues ya Ya finaliza Bueno, pues estáis viendo Cómo era la jugabilidad Del PES 2017 Muy parecida A lo que es actualmente El PES 2018 ¿Vale? Lógicamente el PES 2018 Tiene matices A mejor En cuanto, pues, animaciones Y todo Pero la verdad Pero la verdad Que bueno Pues es bastante similar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Isco, isco ¿Qué, mira, mira? ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena esa! ¡Qué buena, macho! Vale, vale, vale Facilillo, ¿eh? No me he fijado Pero creo que el partido Será a nivel Facilongo, ¿no? Pero bueno Básicamente Era pues para enseñaros Cómo era el gameplay Porque, vuelvo a repetir Jugar online Lo he intentado antes Pero Imposible, tío O sea Es que he estado Un cuarto de hora Y no me encontraba nada, ¿eh? Montolivo, Montolivo Tiritiritiritiriti Sergi Barjuan Nada, para ti Vamos, Leo Mira, centramos Uy, casi Casi Bueno, chavales Dejadme en los comentarios Si Algunos de vosotros Seguís jugando Al PSO 2017 Yo estoy completamente seguro Que muchos Seguís jugando Mira, isco ¡Ay! Intenté Un regate Lo sé porque muchos Bueno, habéis visto Algunos comentarios Algunos de vosotros Oye, pues yo sigo jugando Pues me gusta saber Cuántos sois Seguramente sois bastantes De hecho Hay también Option Files Actualizados ¡Ay, qué mal pase! Actualizados al 2018 ¿Vale? Por ahí he visto Alguno que otro Y la verdad que es Bastante completo Y oye, pues Que no está mal Mira, casi miro Vaya equipazo Que tenía, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos, llegamos! La verdad que en el PSO 2017 Se podía farmear Más fácil Que ahora Que en el 2018 Es muy difícil Actualmente Farmerar la verdad Pero bueno Vamos Leo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Vamos a ver ¡Ay, qué buena Ahí con Leo ¡Ay, qué buena! ¡Tanta tontería! ¡Surfe lo que te pasa! ¡Ay, vamos! ¡Chutamos! ¡Hola, tío! Me la quito ¡Ay, ha sido falta! Vale, está buena para Para Leo Para Leo Messi Desde aquí Bastante bien Con el traje L.M. de White ¡Qué rancio surfer! Vamos a ver Vale, yo creo que aquí Está más o menos Bien Ahí está corazón Vamos ¡Vira, mira, mira! ¡Uy! Un poquito menos Era muy difícil Las faltas En el PSO 2017 A mi parecer Eran Complicadas Por ejemplo En el PSO 2018 Es muy fácil Longo, eh No es que Meta siempre gol Pero es mucho más fácil La verdad ¡Oh! ¡Hola, tío! Eso es falta Por favor Me dio ahí Un patadón En la cara Casi Mira, Cristiano ¡Oh! ¡Qué golazo, tío! Vale, vale, vale Bueno, pues 3 a 0 ¡Ay, qué recuerdos, tío! La verdad que juega bastante En la versión de PC Sobre todo al principio Luego ya pues Nada, poco después A ver, poco después Un par de meses o así después Empecé a jugar bastante Ya en la En la versión de De Play 4 Y ya poquito más Jugué En PC Pero fijaos En poquito tiempo Lo que conseguí, eh También tuve suerte Pero ya os digo En En PC Se podía Bueno, o sea En PC En el PSO 2017 Mejor dicho Se podía farmear Bastante mejor Que actualmente Ah, mal pase Hoy en día La verdad que Se puede hacer Pero es más complicado Yo me acuerdo Que en el PSO 2017 Podrías conseguir Medio millón de GPs En poquito tiempo, eh Farmeando Haciendo truquillos Ahora no Se acabó Mira, mira, mira Cristiano Ay, aquí el triangulazo Como que Que no sirve Mira Cristiano ahí Falcao Cristiano Cristiano Chutamos con Cristiano Vamos Ay, madre mía Que golazo Por favor Ahí está con el 10 Creo que le puse Yo vi El 10 No, hostia No se lo puse a Messi Buah, que mal Estoy desactualizado Bueno, chavales Pues queda poquito tiempo Vale La tocamos Casemiro Dani Alves Casemiro Al compañero Ahí, vamos Centrabos Ay, córner Vengamos También los córner Al segundo Palo Iban brutal, eh Fijaos, eh A ver si puedo conseguir Meter un gol Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ay Mira, mira La cabeza Vamos, vamos Ay, se ha quedado ahí Un poco loco Cristiano, tío Era, me parece Bueno, pues tres minutos Y se acaba el partido, tío Qué fácil es jugar Con un equipo así, eh Ahí tienes a Messi Tienes a Cristiano Si tienes a Neymar Pero bueno Habéis visto la defensa que tenía, eh Con Puyol Lástima por el entrenador Que, que Pues aquí ya Como no iba a jugar más O muy poquito más Iba a jugar en PC Pues no No conseguí Ningún buen entrenador Para poder Tener a todos los buenos Ahí jugando Y por lo tanto Pues Pues habéis visto Pues Eh Un equipo Titular Entre comillas Normalito Vale Entre comillas Estaba Todos los top Ahí en En reserva Básicamente por el entrenador En fin, chavales Quería compartir con vosotros Un gameplay Del PES 2017 En este caso Pues en PC Porque como os he dicho antes Pues no tengo la versión de Play 4 Ahora mismo Y enseñaros el equipo que tenía En my club Que era espectacular, eh Y eso que no había jugado mucho En PC, vale Un par de meses Jugué a full Y fijaos pues Lo que conseguí Así que vamos chavales Hasta aquí este vídeo de hoy Que apetecía mucho, mucho, mucho Recordar Uno de los grandes Vale El PES 2017 Que ya pues Casi nadie habla de él Y fijaos que Que fue un juego bastante Interesante Así que Como os he dicho antes Dejame en los comentarios Si Eh Aún jugáis Yo estoy completamente seguro Que muchos jugáis Aún al PES 2017 Porque os gustó bastante De hecho Como os he comentado También se puede actualizar Eh Con un Option File Al 2018 En versión de PC También hay Pero No sé Me gustaría saber Vuestra opinión sobre este juego Así que bueno chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Al canal Un saludo